Música Solo quiero recordarte Y no dejo de extrañarte Aunque no estás con nosotros Jamás yo podré olvidarte Eres mi hermano del alma No sé por qué me dejaste Como a la vista del águila blanco Ahora te metes dormido Estás en los corazones De los que le conocimos Ahora ya estás en el cielo Descansando tranquilo Esto fue en el 2010 Recuerdo con 6 de enero Todo parecía tranquilón Celebrando el año nuevo Mi hermano fue asesinado Por un par de traicioneros No lo podía creer Lo tuve que averiguar Me hice presentir a la morgue Para poder presenciar Al ver su cuerpo tirado Luego me puse a llorar Viene voto allá Viene voto la doble Vamos hasta mero arriba Para mi hermano Omar Alemán Y puro el águila blancho, primo Así nomás ¡Suscríbete al canal!